Las cosas se siguen complicando para Antonio Pavón Galán, después de las expresiones racistas que tuvo con la bloguera Annette Acosta. Sí, he ido porque me había citado la policía de extranjería porque se ha iniciado una investigación con todo el escándalo este que ha ocasionado la señorita esta, Annette. Tal y como lo escuchan, es por eso que ayer por la tarde, Antonio fue citado por la policía de extranjería para dar su testimonio por lo ocurrido. Entonces yo he reiterado que he pedido disculpas públicamente, también le he pedido disculpas personalmente y que entiendo que se había utilizado un vocabulario que es muy feo, pero sí he hecho entender que en ningún momento yo quería ofender a nadie, que había sido una discusión entre dos amigos, una conversación en privado y que no tenía por qué hacerlo público. Antonio hace un mea culpa, no deja de pedir disculpas después del error que cometió, pero él no fue el único citado. La bloguera Annette Acosta también tuvo que rendir su manifestación el último miércoles y tuvo que llevar todas las pruebas de las conversaciones que tuvo con Pavón. ¿Cuáles son las medidas que tú estás tomando actualmente? Yo ninguna, pero la gente del gobierno ha actuado de oficio, cosa que yo no puedo evitar, tampoco puedo evadir mi responsabilidad de ir a declarar, porque tú sabes que uno no puede oponerse a lo que la ley te manda. Si a mí me piden que vaya a declarar, tengo que ir a declarar. Entonces simplemente yo voy a seguir los pasos que el gobierno y las leyes del Perú me manden. Aunque ella afirma no estar tomando ninguna medida, muchos creen que la suerte de Antonio Pavón podría estar echada. Pues tras ofender a un peruano con estos fuertes comentarios racistas, el español hasta podría ser expulsado de nuestro país. Mira, si en algún caso ocurriese alguna expulsión, yo no se lo perdonaría en mi vida, porque me separarían de mi hijo, que tanto me necesitan. En algún caso, si me da miedo cualquier expulsión, cualquier cosa, sería porque me separen de mi hijo. No porque me lo merezca, porque yo estoy tranquila de que yo no soy racista. Este sería un golpe muy duro para el ex Eche y La Rojas. Pues soy honesta, a mí me daría muchísima pena porque él tiene un hijo peruano, un bebé que es adorable, que yo adoro y que él es mi mayor preocupación. Más que Antonio, porque Antonio ya hay que dejarlo de lado, Antonio ya salió de mi vida, pero sí yo le tengo muchísimo cariño a su hijo y eso sí me daría mucha pena. A pesar de los disque comentarios solidarios a NEC, Antonio ya no cree en ella. No confía más en la mujer que algún día afirmaba ser su mejor amiga, su familia, su íntima. Esto es un juego mediático, señores, yo tengo trabajo. Hay que ver quién quiere sacar provecho de esto y quién quiere cruzar el charco con cámaras, pues no. Yo no. Yo creo que esta chica no ha sido consciente de la gravedad del asunto. Esta se creía que estaba haciendo un reality de televisión y la vida real es la vida real. Claro. Esta chica ha perdido la cabeza, ha perdido el norte, pero vamos que aquí sabemos todos quiénes somos unos y otros. Ahora ellos ya no se pueden ver más, ni siquiera en retrato, pues está claro que la amistad entre estos dos personajes ya quedó en el olvido. Esa señorita es capaz de vender hasta a su madre. Se ha ganado el repudio de todo su país, que no hay una cosa más vergonzosa que esa, que no te quieren ni en tu propia casa. Y por supuesto en España tampoco la quieren porque ya saben cómo es, ¿no? Es una traicionera. Ella ya no va a volver a mi vida nunca más. Definitivamente no volverá a ser tu amigo nunca más. No, yo soy tajante en esas cosas. Solo el tiempo sabe lo que pasará realmente con ellos y sobre todo sacar a la luz quién es el que miente y el que dice la verdad.